Estamos viendo, es producto del voto de un grupo de personas que apoyaron la candidatura de Pedro Castillo y de Dina Boluarte, y ahí están las consecuencias, ¿o no le parece? A ver, Diana, yo no voy a negar mi voto en una segunda vuelta, entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, y yo lo volvería a hacer. Conociendo los resultados de Dina Boluarte. Yo volvería a votar por Pedro Castillo frente a Keiko Fujimori. Y por Dina Boluarte. La señora Dina Boluarte habrá ido con el señor Pedro Castillo, pero hoy lo que es la señora Dina Boluarte es una clara expresión de este grupo de fuerzas políticas que son las que están co-gobernando con ella. ¿Quiénes son esas fuerzas políticas? El Fujimorismo, Alianza por el Progreso y todas las fuerzas políticas que se oponen a hacer cualquier control político. Si no, ¿dónde están gritando, no es cierto, ejercicio de control político cuando lo hacían anteriormente? Hoy, absolutamente nada. No dicen nada. Entonces, la señora Boluarte habrá entrado seguramente con la fuerza de izquierda en la lista que presentó Perú Libre, pero claramente este gobierno de Dina Boluarte no tiene absolutamente nada que ver con las banderas que le ofreció al pueblo peruano. Entonces, usted se hace responsable de su voto. Pero yo he votado. Yo he votado. ¿Por qué voy a negar mi votación? Por eso usted se hace responsable de su voto, pero ahora se distancia y más bien se llamaría usted evidentemente de oposición. Yo soy de oposición, evidentemente. Yo no voy a blindar con un gobierno que además es responsable de asesinatos de 50 personas que han muerto entre diciembre y enero y que hasta ahora no han dicho absolutamente nada de denuncias que se han presentado y que el Congreso ha cerrado y ni siquiera ha permitido que se hagan comisiones investigadoras para determinar responsabilidades políticas. Este es un gobierno corrupto, un gobierno además que es responsable de graves violaciones y vulneraciones a derechos humanos con lo que ha sucedido. Entonces, no es un gobierno que representa las banderas de lo que en todo caso, en su momento, desde la izquierda y desde una izquierda democrática respaldamos. Eso no es la señora Dina Boluarte. Hoy Dina Boluarte gobierna con el fujimorismo, gobierna con la alianza por el progreso y gobierna con las fuerzas, que es la extensión de su nuevo oficialismo. ¿Usted no reconoce a Dina Boluarte como una mujer de izquierda? Pero no es de izquierda. No es de izquierda. Entonces, ¿por qué fue con Perú Libre si no era de izquierda? Bueno, eso lo tendría que responder Perú Libre. Yo no soy militante de Perú Libre.